Dios les bendiga a todos les vamos a contar un hermoso hermoso canto que se llama el cartero esperamos que sea de bendición para muchos de ustedes es así hoy vi un cartero llego a mi casa entra en una carta el Señor Jesús desde la carta que tengo una deuda llego que pagó al morir en la cruz las primeras letras me pusieron triste y yo mismo dije que puedo pagar porque soy muy pobre y no tengo dinero y aunque soy sincero no puedo pagar porque soy muy pobre no tengo dinero y aunque soy sincero no puedo pagar el Señor me dijo busco corazones aunque estén cargados llenos de pintar y hoy puedo cambiarlos puedo transformarlos con tu corazón y puedo pagar confiarme en mis ojos mirando hacia arriba levanté mi rostro y le dije al Señor gracias por la carta que tú me mandaste por la salvación y por tu gran amor gracias por la carta que tú me mandaste por la salvación y por tu gran amor yo sales y y y y y y y y ¡Gracias!